Ahí haremos el mínimo común múltiplo de 5 y de 10, también llamado múltiplo común menor. Primero acá, 5 se podrá dividir entre 2, no, entre 3 no, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, así hasta llegar a 1, similar el 10. Entre 2 sí se puede, 10 entre 2 es 5 y 5 solo se puede entre 5, ¿verdad? 5 entre 5 es 1. A este lado solo aparece el 5, ¿cuántas veces? Una sola vez. A este otro lado, ¿quiénes aparecen? 2 y 5. Cuando aparecen así diferentes, pues multiplicación. Y cuentas, 2 aparece una sola vez, 5 una sola vez. Listo, ahora, por acá, vamos a colocar todas las bases diferentes, a ver, 2 y 5, ¿verdad? No hay otra base en ambos, así con multiplicación también. En el 2 ponemos, si es que se repite, el exponente mayor, pero solamente hay un 2 acá y ponemos su propio exponente, entonces. 5, acá hay 5, base 5 y acá también, entonces, el mayor, si es que fueran diferentes pones el mayor, pero son iguales, así que ¿cómo está? Cualquier número a la 1 es el mismo número, entonces acá 5 también, y 5 o 2 por 5, 10 y acá termina. 6, 2, 0. 6, 2, 0. 6, 0, y, 0. 44, 0. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Gracias!